Una posible coalición entre varios candidatos está sacudiendo el panorama electoral de cara a las elecciones a la alcaldía de Montería que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre. Con nombres en el aire y un panorama aún poco claro, las negociaciones están en marcha. Entre los candidatos que se rumoran están en conversaciones para formar parte de esta gran alianza están Liliana Yunes, Hugo Kerguelen, Leonel Márquez y Luis Gabriel de Giovanni. De concretarse esta coalición, el principal beneficiario sería Luis Gabriel de Giovanni, quien se convertirá en el candidato por la coalición del pueblo a la alcaldía de Montería. El candidato que emerge de esta coalición enfrentaría a Natalia López, quien aspira a la alcaldía a través de su movimiento político independiente, Somos Capaces. Además, cuenta con el respaldo del partido conservador, línea del senador de la República, Marcos Pineda García, así como de figuras políticas también conservadoras como Nicolás Barguil y la senadora de la República, Liliana Vitar. Natalia también recibió el apoyo de los candidatos a la alcaldía de Montería y empresarios al Inguisáis. Esta posible alianza entre candidatos, la mayoría de los cuales buscan las candidaturas a través de firmas o movimientos independientes, plantea la necesidad de buscar un mecanismo para definir una candidatura sólida en la capital cordobesa. Por ahora, los ciudadanos de Montería están en la expectativa para ver a quién apoyarán. ¿Será Natalia López o el candidato que surja de esta coalición conocida como la coalición del pueblo?